Es un placer, estamos súper emocionados con cada Cantur Conecta que estamos haciendo por todo el país. Salto es la tercera edición, la verdad que los tengo que felicitar al Centro Comercial Industrial de Salto porque rápidamente cuando dijimos Re Cantur Conecta, dijeron nosotros tenemos que estar. Así que bueno, felicitaciones por toda la organización, por todo lo que están haciendo, a toda la Comisión de Turismo, a toda la gente de todas las organizaciones que ha ayudado para que esto mañana sea un éxito. La verdad que estamos súper felices. Les presento un poco, Flavia me pidió que les presentara rápidamente a quienes vinieron hoy, que ya llegaron. Mañana va a llegar un montón de gente más y está llegando más gente más tarde. Pero bueno, a los que vinieron les voy presentando así. Primero que nada voy a presentarles al equipo de la Cámara, que la verdad es que son los que nos ayudan a que las cosas realmente pasen. A María Julia Fernández, que es nuestra encargada de comunicación y de promoción de la Cámara. Y a Miriam, que es nuestra secretaria administrativa. Son parte del equipo de la Cámara, los que hacen que las cosas realmente pasen y sucedan. Y ustedes muchas veces están en contacto con ellas. Después vinieron con nosotros también algunos periodistas, que estamos honrados de que los periodistas hayan querido venir a acompañarnos para conocer y para difundir el destino, para que otras personas de otros departamentos y sobre todo gente del sector conozca más de lo que hay hoy en Salto para ver y para hacer. Así que tenemos acá filmando a Darío Queirolo, de Pasaporte. A Diego Porcile, de BTV y varios otros medios y comunicación en general. Y me falta Mauricio, ¿dónde anda? No lo veo. Allá, Mauricio Larregui, que también está acompañándonos en esta oportunidad. También multimedia, Mauricio. Anda por todos lados, diario, televisión, todo. No, diario no. No, diario no. Pero radio y televisión. Varias. Y después Eduardo Segredo, del Portal de América, también otro medio muy prestigioso del sector turístico. Creo que de periodistas ya estamos, ¿no? No nos falta nadie. Pero vieron que venimos munidos.